¡Suscríbete al canal! Hay carteles con tu cara por todas partes ¿En serio? Ten, ten, quédate con esto Y te ayudará a mantener a la nombra Y al menos durante un tiempo Capucha de incógnito ¡Ostras, guay! ¡Eh, no mola! ¡Quiero todo el traje! Túnica, vale, perfecto Gracias, date prisa Vale, ya lo sé, ya lo sé No te pongas ahora en plan esclavo de la moda Lleva eso, pero no intentes salirte de la ciudad Hay un montón de guardias Que hace años apostados Permanentemente en la salida principal De la ciudad Además, está el terminal de aeronaves Y se interrogan a todo el mundo Entra y sale Evitaos a toda costa Si yo fueras tú En fin, eres domado No, a lo mejor puedes encontrar Camadería en el doyo de la ciudad Se supone que ellos son tu gente Por cierto Como pequeña y muestra de agradecimiento Por sacarme de la cárcel Me he vuelto a colar dentro Y he recuperado tus cosas Cofre guardi De la guarida Aquí las tienes Y aquí Ahora es donde Nuestros caminos se separan Si alguna vez te vuelvo a ver Espero que sea en otra celda Buena suerte, bros Apuesto que espero que sea en otra celda Ha recuperado tu equipo original De Ten Ten y tus objetos Vale, vamos a curar primero Antes de nada chicos Era hora de conseguir algo guay Algo que me dieran Algo interesante Vale Y vamos a ver mi equipo A ver que equipo dejo Que equipo no llevo O que equipo estoy llevando ahora mismo Vale Wow Wow, 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 wow Tengo un montón de Ten Ten Nuevos Sin ver Vale Mi equipo Mi equipo original Por favor A ver Yo lo siento por Vulcane Quiero seguir llevando a mi A mi Bulbor Vale Eso lo siento Eso es lo primero Vale Este Yo lo siento Hay que llevar al inicial Tengo que llevar a Platos Si o si Chicos Tu lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Y lo Ale Y lo siento Gracias por acompañarme Gracias por ser mi amigo Compañero Vale Y cual me falta Es que Realmente Nerla Ahora mismo Me es mejor Gazuma Es que Me es mejor Gazuma Ahora mismo Chicos Es que no le puedo Meter a Nerla Porque Nerla Es tipo agua 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 eléctrico No Vamos a verlo En un momento Si es agua eléctrico Me gusta más el que tengo Vale Y ahora Eh Personalmente Creo que sería Meter a Dendre También Y llevar Mi equipo Así Vale Dejar a Mudrip Vale Dejo fuera A Zapiat Vale Y tirar de estos Ahora mismo Creo que sería lo mejor O por lo menos Para mi intención Mi opinión Y para mi todo Vale Tirar de estos Porque Creo que es el mejor equipo Recupero todo Y recupero todo Al menos Lo recupero Vale Porque Nerla Me gusta No me gusta Creo que Gazuma Puede ser mejor Más original Y Mudrip En esta zona Me ayuda mucho Por lo menos Por ahora Así que Creo que estaría igual Y volver A recuperar Mi Bulbor Es porque Viene golpeando Más fuerte Que el Que el otro Así que Bueno Es lo que hay Antes de entrar A la ciudad Vale Todo hay que decirlo Quiero investigar Un poco Esta zona Que dejé un poquito Fuera Vale Así que Bueno Es lo que hay Por aquí ¿Podemos? O no A ver lo que nos van Contando Vale Vale Si podemos Pero no Bueno Repelente No tengo más repelentes Así que un poco de fe Vamos a ver Ah hola No he esperado Encontrarme aquí Con nadie Excepto los mineros Pero es una sorpresa Agradable En fin Volvamos al curro Vale Guay A ver ¿Tú qué me dices? Hola Por fin alguien Tiene que pinta De domador componente Ya estoy harto De los mineros Aburridos Con técnicas aburridas Pues sí Y ahora que recupero A mi equipo Guay Mejor Mucho mejor La verdad es que Estar sin mi equipo Me ayuda a pensar Cuál es mi equipo Mejor Y En serio Llevas a esos De Llevas a esos De verdad Me lo estoy diciendo De verdad Vale Lluvia de lodo Vale Perfecto Y tú Llama al diente Tengo que cambiárselo Yo creo Al fin y al cabo Pero bueno Da igual Sacamos Agasuma Y va que chuta Creo que Vendrá bien Y al mudrid Pensar Decir que me ayuda mucho Es de los últimos Capturados Me ayuda mucho Y golpea Ráfaga de viento Vale No me hace nada Perfecto Y poco Vale Tiene más No Vale Perfecto Tormenta eléctrica A los dos Y a su casa Vamos bien O voy bien Yo creo Pero no esperaba Recuperar a mi equipo Ya Esperaba tener Que entrar Pero bueno Hay que decir El paseo Por las minas Ha sido brutal Ah ya veo Estudiaste En el dojo De ir sola Tiene todos Los movimientos Tipos de denis Si en serio Yo no diría Que soy Típico de denis Pero bueno Voy Voy pillando Tenten De donde puedo Y puedo Y quiero Así que guay Bien por mi No digo no Vamos allá Cogemos objetos Secuencia de ADN Viglorosa Esta secuencia de ADN Es solo un garantizado De un huevo De PS Ah vale Guay Esto creo que es para la crianza Vale No os voy a decir que no Puede ser para crianza Simplemente Pero bueno Vamos a ver Que tendencia Sale por esta zona Vale Perfecto Lluvia de lodo Y llama ardiente Me vale No Creo Uy Que pena No No me vale Pero bueno Lluvia de lodo Sabía que tenía que cambiarlo Bueno Da igual Lluvia de lodo Y tiramos El ataque de fuego A ver Contra estos El tipo planta Debería ser efectivo Creo Aunque sea en tipo cristal Debería ser efectivo Porque esto es un tipo tierra Fundamentalmente Vale Nivel 40 Mudrick Perfecto 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 Mudrick Bien, bien, bien Por ti Ya os digo Perfecto Vamos a mirar el equipo Un momentito Si me dejan Y voy a meter Adentrep De primeras ¿Por qué? Porque creo que me puede ayudar En esta zona Creo A lo mejor Llamarme loco Vale Una cosita Y me dejo aquí F Tenía que ponerme El repelente Pero bueno Quiero poner El tipo naturaleza Y a ver Que tal Por lo menos Eso creo Que al final No entro en la ciudad Al paso que voy Hoja cortante Si Afecta Vale Perfecto Vamos A ver que tal Pero eso me pasa Por ver cosas Que no suelo ver A la primera Pum Pa' su casa Vale Perfecto Pero bueno Menudo golpe Que me han metido ¿No? Vale Vale Y vale Cárgatelo Pum Y a su casa Bum Bum Hasta luego Vale No subimos de nivel De milagro Pero Casi Casi Pero bueno Me faltaba realmente Esta zona O este poquito El agua Tiene una pinta rara Me pregunto Es consecuencia De la erosión Especcionalmente Acelerada De las capas Basaltia De la superficie De turma O a lo mejor Es de quesas Se ha dejado El grifo abierto Pues a lo mejor Vete tú A saber Vaya Me salieron Otros más Pues nada Eh Toca No llegar A Cressal Parece que vamos A entrar Infiltrados No os voy a decir Que no Pero Oh Buller No sabía que había Por aquí Buller Lluvia de lodo Vale Y a este Le vamos a cambiar Por si acaso No creo que pase nada Pero Nunca se sabe Vamos a meter A platos Que tengo ganas Que evolucione Realmente He visto la evolución Y en la caña Por eso me le quedo Sapias creo que no Tiene evolución Creo Creo pensar Vale Creo que no tiene Evolución Sapias Así que Bueno Es lo que hay Sapias se ha quedado Fuera El tipo melee Pero bueno Ya os digo Puede cambiar El equipo Rápidamente Radicalmente Me quedo con Mudrip Porque Fundamentalmente Solo he dado Un paso Como me puede salir Tenten Me quedo con Mudrip Simplemente me ha ayudado Mucho en esta zona Y bueno Visto lo visto Pues eso Me viene bien Punto Y el tipo Naturaleza Este Este no sé Si quedármele O no Realmente Estoy dudando Porque hay Otros tipos Por ahí De Tenten Que me molan No os voy a decir Que no Pero Era para pensárselo bien Si 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 Era para pensárselo bien Si me valen No me valen O no Por lo menos El tío este Que me he estado Encontrando Porque me lo encontré En el barco En el narval Ahora me lo he encontrado En la cárcel Me ha ayudado mucho Y me han recuperado Las cositas Así que Quien me lo iba a decir Bien Y me ha ofrecido Ayuda Por todos los lados Boom boom Vale Perfecto Vale El lodo Y por si acaso Hoja cortante Vamos a ver Porque lo de Ali Visto lo he visto A ver Es volador Planta Creo que es volador Planta Podría ayudarme Pero El Sistema de combate De lo Ali Es más de ayudante Del Tenten Que de atacante Así que Perfectamente Me pueden dar Tras tras por detrás En cualquier momento Y eso puede ser Un maldito problema No os digo que no Pero bueno Cositas de la vida Hay que pensar muy bien Las estrategias Sobre todo aquí En el Tenten Porque en cualquier momento Te quedas Un Tenten Fácilmente O por lo menos No he visto lo visto O a mi me pasa O a mi me ha pasado Hola A ver que me cuentas ¿Por qué tienen que hacer Estrechos estos espacios? Me entra Castrolsor Estando aquí ¿No es eso Lo que os gusta A los animales? A todos no A lo mejor Porque yo me crié Con mi tío En Kitsigua ¿Dennis te gustaría? Y pan sol Y aire fresco A Rodales A lo mejor Debería probarlo El año pasado Estuve de vacaciones En Omnimesi Y al principio Me gustó bastante Hasta que me ocurrió Darme un paseo Y acabé En la senda de Arbórea A ver si adivinas Que fobia tengo Además de la De la De la Tentenfobia Tentenfobia Omniosfobia O acrofobia Omniosmiofobia ¿No? Muy gracioso Tentenfobia Por no Nada Acrofobia Exacto Nunca había tenido El semejante vertical Así que Si es lo mejor Debería Visitar Tennis Es bonito Y estable Con amplios horizontes Y mucha agua A mi todo eso Me encanta Pues deberías Realmente debería No os voy a decir que no F por mi A ver lo que me sale Bueno a ver Me van a salir Lo del tipo cristal Pero Señalación Bum bum salvaje Mudrit Y dendré Vale Lluvia de lodo Oja cortante Por cierto Debería ir a probar A ver si tengo los patines Y coger los objetos De la otra zona De la zona del cristal Debería No sé Llamarme loco Vale Pero debería probar Debería 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 probar Vamos a curar Primero Antes de nada Y vamos a ir a mirar lo de los cristales Ya que estoy Si me salen los patines, guay Si no, pues es entrar y salir ¿Vale? Así investigamos un poquito más esta zona Que es bastante amplia No voy a mentir Y no estaba viendo hora de llegar a Kessa Que creo que vamos a Kessa Vale A lo mejor me he confundido y no vamos a Kessa Pero bueno Ya decía yo que íbamos antes muy rápido En plan decir, uy, me voy a hacer un dojo Pero no Como sabe yo lo sé, todo el mundo lo sabe Adiós, bum bum Perfecto Vale, subimos a nivel 37 Perfecto Ni tan mal, ¿no? Si evolucionara estaría genial Pero no va a pasarlo A ver No, no, no No tenemos los patines, ¿eh? Vale, no tenemos los patines F por mi, ¿vale? Pensaba que sí Pero creo que me los quitaron Y ya no me lo han vuelto a devolver Maldito que sea A lo mejor hay algún truco Para ir cogiendo todos los objetos Pero Cualquiera se lo piensa dos veces, ¿eh? No os voy a decir que no Vale, voy a lanzar lluvia de lodo O bueno, lodo de líquido Y vamos a cambiar a Devendre Y vamos a meter a Platós mismo Por si acaso A ver qué tal Que al final, quieras o no, mola Bulos fuera Ascuas Perfecto Lluvia de lodo Y vamos con hoja acuática Por si acaso Pero bueno Cualquiera de los dos ataques Se lo carga el Bulor Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Lo bueno Es que nos han regalado Unos cuantos Ten-Ten Que justamente Tampoco los he estado utilizando mucho Pero al menos Están registrados Así que Guay Continuemos 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 F Por mí Claramente Vale Bum, bum Hola, amigo Realmente Con todos los que me han salido El Bulor Pensaba que no me iba a salir Realmente Pero bueno ¿Qué será? Una pena No haber podido llevar aquí Mi equipo En esta zona Porque hubiera subido Este bastante de niveles Incluso Seguramente Hubiera llegado a evolucionar En esta zona Pero bueno Me quitaron el equipo Me quitaron el equipo Me quitaron todo Así que Una auténtica tragedia Realmente Una auténtica tragedia No digo que no Y solo me salen Ten-ten Y creo que no es la última vez Que Nos harán pasar por aquí Si no ya veremos Aunque ya Nuestro amigo Nos lo ha dicho Tenemos que ir al tollo A pedir ayuda Que seguramente Me Me ayudará Así que Se viene Muy seriamente Pum Fuera Bulor Perfecto Vale Perfecto Lluvia de lodo No debería hacerme mucho Perfecto Yo creo que Se pensaron Que iba a hacer el cambio Creo Y ahora es más rápido What? F por mi Pum A su casa Hasta luego Bum 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 Gracias por ver el video.